Como un niño En tus brazos seguro Abajo sé Cuidándome Del enemigo Para siempre Agradar a Dios Como un padre Día y noche Velas por mí A tu lado No temo seguir Tú me enseñas Cómo amar Y servir A María Y a Jesús Como tú Tabajo sé Tu sodio De mi corazón Abajo sé Guarda siempre De mi amor Amor a Dios Y de tu mano Yo sé Llegaré Al cielo Abajo sé Y de tu mano Yo sé Llegaré A verte A verte Avancé ¡Gracias! Y de tu mano Y de tu mano Y de tu mano Y de tu mano Gracias por ver el video.